Bueno, el doctor Lucas Cárdenas también está por ahí. Bueno, a todos, muy buenas noches. Vamos a hablar un poquito de la extracción de la ocular, los conceptos básicos, algunos, pues digamos que ejemplos clínicos para que entendamos. Es un tema un poquito difícil. El doctor Pedro Luis nos está acompañando muy amablemente, entonces le pido el favor que sí y de algo mal, pues en lo que diga, de pronto por malentendimiento, me colabore un poquito ahí. Tranquila, te va a ir muy bien y tú sabes mucho. Mucho bien. Bueno, entonces, un segundo. Bueno, simplemente recordemos que en la oftalmología podemos estudiar tanto la estructura como la función del órgano de la visión como tal. Tenemos exámenes que estudian la estructura muy bien conocidos por todos nosotros y que la estudian de una manera objetiva, como el OCT, como la OCT en geografía, la fotografía de color, la geografía floresalínica, dentro de muchas que usamos a diario y de las que usamos a diario también, de manera subjetiva, podemos evaluar la función visual, como la agudeza visual, la visión de color, el campo visual, sensibilidad al contraste, la estereopsis, entre otras, pero ninguna de estas nos da una evaluación objetiva de la función de toda la vida visual. Para eso, digamos que la electrofisiología ocular entró, pues, como parte de los estudios de la vida visual como tal. Hay que agregar también ahí la microperimetría. La microperimetría es un examen que no tenemos en la institución, pero sería un examen muy bueno si en algún momento lo llegáramos a tener, sobre todo para evaluar estos tratamientos nuevos que estamos haciendo en patología macular, como el agujero macular. Esa es como una rejilla de Asler, ¿cierto, Carlos Mario? Pero como objetiva. Sí, más o menos ya, Álvaro, evalúa la sensibilidad de la retina, especialmente ahí a nivel del área macular con decibeles y todas esas cosas, y nos sirve mucho para objetivizar, pues, esta mejoría de los tratamientos. Ajá, ok. Hay algo similar aquí que vamos a ver. También como muy guiado a la zona macular, que me parece súper chévere, que también se está empezando. Bueno, tengamos en cuenta que la electrofisiología en general se basa en que el cuerpo es una batería, pues, muy grande. Y lo que hace es estudiar las propiedades eléctricas de los tejidos y células biológicas. Lo hace por medio de medir los cambios de voltajes y corrientes eléctricas. Entonces, tenemos muchos estudios electrofisiológicos que podemos hacer en el cuerpo, no solamente la parte visual, sino que tenemos también el electroencefalograma, que de hecho de aquí, pues, vienen todo el resto de exámenes electrofisiológicos, la electromiografía, el electrocardiograma, el electroretinograma, y de ahí en adelante todos los electros que podamos medir. Entonces, es importante que sepamos de dónde viene. La electrofisiología visual lo que hace es evaluar el funcionamiento de la vía visual, la retina, el nervio óptico, digamos que elementos de alto orden como la corteza visual. Ayuda en el diagnóstico de enfermedades hereditarias de la retina, del nervio óptico, evaluar toxicidad, evaluar respuesta a tratamientos, como decía ahorita Carlos Mario, enfermedades vasculares, inflamatorias y autoinmunes. Ayuda también a diferenciar si es que la alteración está a nivel del nervio óptico o de la retina, que a veces se nos dificulta un poquito porque nos llegan pacientes un poco tardíos aquí en nuestra consulta. También nos permite determinar qué tipo de célula y en qué capa está afectada, si es que estamos hablando de capas retinales. Y también nos permite hacer un seguimiento a las enfermedades con respecto a pronóstico y, como les decía, respuestas a tratamientos. Entonces, hay dos conceptos básicos que la idea es que todos tengamos claros. Y es que cuando hacemos un estudio electrofisiológico visual, podemos tener respuestas en masas o respuestas multifocales. La respuesta en masa la logran o digamos que se logra por medio de estos cuatro exámenes que estamos viendo ahí. Y lo que básicamente ellos intentan es o lo que reciben es una respuesta de toda la retina en general. No solamente de la retina, sino también de la vía visual en general. Entonces, es algo que se utiliza para enfocarnos inicialmente como en la patología. Y si queremos ver algo un poco más específico, tanto en la retina como en la vía visual, tenemos las pruebas que realizan respuestas multifocales, que son las que vemos arriba. Dentro de las que están en el electroretinograma multipocal, como su nombre lo dice, los potenciales visuales evocados multifocales, el electroretinograma patrón multifocal, y el retimap, que es una cosa relativamente nueva que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, eso es muy importante, que sepamos que hay pruebas que evalúan la respuesta en masa y pruebas que evalúan las respuestas multifocales. Y de aquí, pues es importante que lo entendamos para que sepamos cómo guiar a un paciente y un resultado. ¿De dónde vienen las señales? Dependiendo del examen que estemos, digamos que estudiando, van a venir de diferentes lugares como lo estamos viendo ahí. Déjenme poner un punterito. Bueno, ¿están viendo mi cursor? Sí, lo es aquí. Bueno, si queremos evaluar, digamos que la parte como tal del ojo, el epitelio pigmentario lo podemos evaluar por medio del electrooculograma. Si queremos evaluar la respuesta de los fotorreceptores en las células bipolares, lo podemos evaluar por medio del electroretinograma de campo completo. Si queremos evaluar las células ganglionares, esto es algo muy general, es un momento para que nos vayamos ubicando. Tenemos el electroretinograma patrón. Si queremos evaluar las acciones de las células ganglionares, pues tenemos los potenciales visuales evocados. Si queremos evaluar la corteza visual primaria, tenemos los potenciales visuales evocados. Y algunas un poquito más específicas, que son los multicanales, que nos permiten evaluar las interconexiones hasta que las neuronas lleguen a la corteza visual primaria. Esto es un esquema de cómo se vería muy bonita una onda, que usualmente no se ven tan lindas, pero es algo para que entendamos un diagrama. Entonces, esto es una onda de un electroretinograma. Básicamente, o en su mayoría, consta de una onda negativa inicial, seguida de una onda positiva, que son las dos más importantes, la A y la B, para que las tengan en cuenta de ahí en adelante, se han venido estudiando y si se pudiese hacer, pues digamos, esta ilustración tan bonita siempre, pues se podría ver la onda C y la onda D, que usualmente no se logra tan bien todos los registros clínicos, porque se necesitan amplitudes muy grandes, o amplificadores muy grandes, para que se logren ver estas siguientes ondas. Sin embargo, vamos a ver también ciertos exámenes que se han venido estudiando, que podrían ayudarnos también a estudiar cierto tipo de capas de la retina. Pero la onda A y la onda B, digamos, lo que me gustaría que se enfoquen un poquito más. Se tiene pensado, dentro de los estudios, que la generación de la onda A, digamos que nos habla mucho de la función y estructura de los fotorreceptores, tanto de los conos como de los bastones. Dependiendo si estamos bajo condiciones de luz, pues estaremos hablando esperablemente de los conos, y si estamos bajo condiciones escotópicas de función de los bastones. La onda B, que es la onda positiva que estamos viendo acá, está generada principalmente por las células bipolares tipo ON, y pues habla como tal este trayecto del funcionamiento de los fotorreceptores hasta llegar sus señales, pues a las células bipolares. Entonces, digamos que empezamos a entender un poquito la renglifisiología por ahí. Si tenemos alguna alteración en la onda A, nos vamos guiando un poco a que haya algún tipo de alteración en los fotorreceptores. Si tenemos una alteración en la onda B, algo está pasando en esa señalización desde los receptores hasta las células bipolares ON, como de una manera muy esquemática y general para que vayamos a entender. Entonces, estudiando como tal las capas de la retina, dependiendo también de la prueba que estemos viendo, como les decía, podemos saber qué tipo de capa es la que está, digamos que alterada. Entonces, hablábamos que para estudiar el EPR tenemos el electroculograma, ahorita vamos a hablar de cada uno. Tenemos el electroretinograma de campo completo, que es esta onda grandota que ven acá, negrita, que nos estudia desde los fotorreceptores hasta las células bipolares, como vemos acá. Tenemos dentro del electroretinograma de campo completo, como les decía, se va a dividir en una parte escotópica y otra parte con luz. Podemos estudiar la función específica de los bastones, perdón, de los conos con el clicker macular, que ya vamos a entender un poquito cómo se genera, pero digamos que entra dentro del electroretinograma de campo completo. Después de esto tenemos, podemos estudiar las células amacrinas y su respuesta con los potenciales oscilatorios, también los vamos a ver ahorita, y más adelante, pues como ya hemos mencionado para el estudio de las células ganglionares, el electroretinograma patrón, también hay de dos tipos, ahorita vamos a verlo, pues digamos que entra a ser como el estudio de elección en los pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar, o cómo hacemos para registrar estas señales lumínicas en los pacientes y estas señales, pues eléctricas? Hay dos tipos de, digamos que de fuentes de señal, pues la primera es una fuente de luz difusa, y la segunda es por monitores, como este que vemos acá, que nos generan patrones específicos. Usualmente son patrones tipo checkboard o tabla de ajedrez. Con respecto a las fuentes de luz difusa, tenemos tres tipos de aparatos que nos pueden ayudar un poco. Está este primero que vemos acá, que es la campana de Gansfield. Tenemos el Baby Flash, que es este que vemos por acá, y el Mini Gansfield, pues es una versión pequeña del Gansfield. Importante que en algunos, no en todos, pero digamos que en el electroretinograma, por lo menos del campo completo, y los potenciales visuales, se requiere que el paciente tenga una mediriasis pupilar máxima para maximizar la iluminación de la retina y que digamos que se obtenga una respuesta en masa mayor, como les decía. Hay otras que ya vamos a ver más adelante que no tiene que ser con mediriasis. De hecho, tiene que ser con una muy buena fijación que la mediriasis no permite que se logre. Esto como un fun fact, porque yo leía y leía que el efecto Gansfield y no entendía el por qué. Y básicamente se le llama Gansfield, o es una palabra alemana que significa campo completo. Campo completo es porque esta campana que estamos viendo aquí a la derecha, que es el aparato, pues es simplemente como una superficie completamente lisa, sin ningún tipo de relieve, sin ningún tipo de distractor que genera una luz completamente difuminada y tiene tres puentes de luz, de hecho, como ven aquí en esta imagen, que es el efecto Gansfield. Resulta que cuando se le pone a los ojos como mini Gansfield, como ven acá, como ven acá, el ojito tiene un efecto como si fuera ciego, porque no tiene absolutamente ninguna señal visual que lo estimule. Entonces lo que hace la corteza visual primaria es empezar a aumentar ciertos ruidos neuronales que todos tenemos si nos quedáramos ciegos. Igual las neuronas atrás están trabajando frecuentemente. Entonces empiezan a generar estas alucinaciones como vemos aquí en esta figurita, o en esta, que incluso la utilizan en la parapsicología para tratar ciertas enfermedades como la esquizotrenia, alteraciones pues mentales. Me pareció curioso, simplemente por eso se llama la campana de Gansfield y es por la superficie lisa que genera toda una luz pues difuminada y constante. El estímulo, cuando es un estímulo de luz y no es un patrón, digamos que con respecto a las guías internacionales no debería durar más de cinco milisegundos. La unidad de medida la van a ver ustedes de pronto en algún resultado que cojan o que les lleguen en algún momento a sus consultorios sea de candelas por metro cuadrado que son estas iniciales que ven ahí se debe por metro cuadrado y pues como les decía varios de los estudios requieren que se tenga una migriasis lo mejor posible pero sabemos que algunos pacientes no la pueden tener por X o Y motivo entonces hay un conversor para saber exactamente como pues independientemente de las migriasis pupilar digamos que qué tanto deberíamos multiplicar los resultados para que nos dé digamos que estandarizados. Ahora ya generamos el estímulo con un flash o con un patrón ahora cómo vamos a recibirlo. Hay diferentes medios definitivamente necesitamos electrodos y amplificadores en este caso porque estamos hablando de señales que son microvoltios a diferencia tal vez de un electrocardiograma o un electroencefalograma que son pues el corazón y el cerebro masas mucho más grandes con respecto al cerebro. Tenemos varios tipos de electrodos y receptores. Los preferidos y los que definitivamente tienen mejor como recepción sin tanto ruido son los lentes de contacto que son como la primera que ustedes ven acá como esta que ustedes ven acá. Obviamente no son los más usados por la dificultad de ponerlo en algunos pacientes por las molestias sin embargo pues si nos pusiéramos digamos que muy estrictos serían los ideales para recibir todo tipo de señales. De ahí en adelante pues por la molestia de colocarlos la dificultad en niños y todo pues han surgido otras opciones como por ejemplo estos que quedan en el saco conjuntival de cobre o los que tengo entendido que usamos acá que son los electrodos en piel que igual pues digamos que también los resultados son bastante digamos que comparables con el lente de contacto. Entonces ¿qué parámetros electrofisiológicos se miden cuando estamos hablando de electrofisiología ocular? Podemos hablar de voltaje y de tiempo. El voltaje lo vamos a medir en milivoltios es como es esperable y lo llamamos las amplitudes de las ondas. Tenemos amplitudes absolutas y amplitudes relativas la amplitud absoluta es la amplitud que se mide desde la onda desde la línea de base que como vemos acá esta es la amplitud que estaríamos midiendo perdón esta es la amplitud que estaríamos midiendo y la relativa desde un pico de la onda al otro pico de la onda. Entonces concepto importante la amplitud de las ondas. Y lo otro que podemos medir es por el tiempo las latencias de las ondas y los tiempos implícitos. La latencia de la onda digamos que para que entendamos es el tiempo que tarda en miles segundos desde que se genera el estímulo hasta que se produce el inicio de cualquier tipo de onda entonces esta sería la latencia de esta onda y el tiempo implícito es el tiempo que tarda la onda en llegar a su mayor pico después de que se genera el estímulo entonces aquí está el estímulo aquí tenemos el mayor pico digamos que de esta onda y este sería el tiempo implícito de esta entonces tres conceptos importantes la amplitud la latencia y el tiempo implícito de cada uno. Digamos que aunque digamos son señales de muy bajo voltaje y además tienen muchos o pueden tener muchos distractores porque depende mucho de la motilidad ocular tenemos también movimientos sacádicos extremadamente rápidos entonces han tenido que surgir a nivel mundial ciertas guías de estandarización para que no todos los resultados pues sean tan desordenados y se pueda digamos lograr un consenso con respecto pues a los parámetros que vamos a elegir entonces digamos que en esta página y en esta sociedad internacional de electrofisiología es si un laboratorio quiere pues abrir un un laboratorio de electrofisiología pues tiene que seguir estos parámetros y estar guiado por ellos entonces digamos que mi charla y lo que vamos a ver aquí en adelante está guiado por por esos parámetros que se van adaptando o usualmente pues cambiando cada cuatro años dependiendo pues de la retroalimentación de de los profesionales entonces vamos a empezar a hablar de cada una de las imágenes vamos a empezar desde la retina hacia adentro vamos a hablar del electroretinograma de campo completo que es de los primeros que salió pues un examen que se usa con relativa frecuencia por lo que les digo que nos permite evaluar de manera global las las capas de la retina desde los fotorreceptores hasta las células bipolares como les digo mide la respuesta eléctrica en masa ante una estimulación fotópica y una estimulación escotópica mide la respuesta eléctrica de los fotorreceptores y como les decía las células bipolares y las células amacrinas es importante que esta imagen o pues digamos que este examen es el único que permite medir objetivamente la función de los bastones por aquello del campo que están midiendo y porque también lo estamos midiendo de una manera escotópica entonces es importante si estamos pensando en algún tipo de distrofia de bastones en especial que sea el electroretinograma de campo completo que le enviamos al paciente pues dentro de otros estudios también como les digo que es una respuesta en masa este resultado tiene mínima contribución de la región macular por lo tanto se requieren otras diferentes técnicas como el electroretinograma patrono multifocal que nos van a guiar un poquito más hacia la zona macular en especial entonces acordémonos que el campo completo es un examen un poco general que nos permite ver la retina periférica por decirlo de alguna manera no se requiere fijación es una de sus ventajas porque como les digo va los pacientes con midriasis farmacológica y son estímulos visuales tipo flash los que se los van a hacer entonces no requiere que el paciente esté fijando un punto en específico el electroretinograma de campo completo digamos que siguiendo las guías de la ISEF tiene seis pasos el primer paso es este que vemos acá que dice DA1 DA significa dark adapted y LA significa light adapted entonces pues aquí tenemos toda la parte escotópica la parte D y toda la parte fotópica la parte L para que nos vayamos ubicando un poquito también el primer paso es la adaptación del paciente a la oscuridad se mantiene digamos que una adaptación entre 15 y 20 minutos eso lo que decían las guías y después de pasado este tiempo usualmente 20 minutos lo que se hace es estimular al paciente lumínicamente con un flash débil de 0.01 candelas por metro cuadrado lo que vamos a lograr acá o usualmente la respuesta o la primera es una onda B que si recuerdan en la primera positiva prominente y que si nos ponemos a pensar si estamos bajo condiciones escotópicas lo que nos va a estudiar aquí es la función de los bastones principalmente el segundo paso ya tenemos el paciente adaptado a la luz y le vamos a subir un poquito a la cantidad de candelas sube de 0.01 a 3 en donde ya estamos recibiendo una respuesta que llamamos mesópica en donde van a contribuir tanto los colos como los bastones y ya nos aparece aquí la onda A que si recuerdan era la que yo les decía que los fotorreceptores son los principales pues como factores de esta y la onda B pues se mantiene ya hablándonos un poquito de la respuesta de las células bipolares el tercer paso es aumentar un poquito más la luz a 10 candelas por metro cuadrado en donde vamos a recibir pues una respuesta combinada tanto de conos como bastones pero ya iluminando y generando un poquito más de respuesta de los conos lo que hace pues que esta amplitud de la onda se profundice o pues aumente también pues la de la onda B que se vuelvan un poquito más picudas el cuarto paso es cerrar los filtros y medir lo que les llamaba que se llaman los potenciales oscilatorios que son estos que estamos viendo abajo en la izquierda son muy importantes porque son los que nos van a estudiar la respuesta de las células amacrinas entonces ya vamos subiendo de piso ya pasamos las células agrionales y subimos a las amacrinas que como sabemos también son importantes para las interconexiones neuronales en las capas digamos que intermedias de la retina posterior a esto vamos a pasar al quinto paso y es donde ya empezamos toda la fase digamos que lumínica del examen y lo que hacemos es preadaptar así como hicimos la preadaptación a la oscuridad preadaptamos al paciente a un cierto nivel de iluminación que si no estoy mal son 80 candelas por metro cuadrado lo que hacemos es encender la campana de Gansfeld y dejar al paciente 10 minutos digamos que con esa luz para que se preadapte y después de estos 10 minutos se coloca un primer flash para recibir digamos que ya principalmente de aquí en adelante estamos hablando de la respuesta de los conos que como sabemos son las células fotóticas como por excelencia cuando estamos hablando ante un estímulo lumínico importante y para el sexto paso simplemente se aumenta la frecuencia de la cantidad de flash por segundo y vamos a recibir lo que llamamos un flicker macular que son una serie un tren de ondas pues seguidos digamos que si tenemos que aprendernos algo es en donde deberíamos mirar si estamos sospechando en un paciente con algún tipo de distrofia de conos o algo netamente macular es en esta imagen donde deberíamos digamos que enfocarnos para ver la función de estos medios entonces estuve buscando si es que hay algún tipo de consenso con respecto a los valores de las cuánto debe o cuánto es lo normal que debe tener una onda B una onda A eso estaba cero estandarizado pero digamos que estos serían los valores que los dejo ahí en la presentación por si alguna vez lo necesitamos importante entender que pues yo ya todos lo sabemos pero que no lo hacemos con la función digamos que electrofisiológica completa ni completamente desarrollada digamos que se acepta que hasta el año de vida es lo que tarda por lo menos la retina en toda su parte electrofisiológica en funcionar como la de un adulto y pues tengo entendido que a partir de los dos años es que digamos que podemos leer estos resultados de estos pacientes digamos que de una manera estandarizada pero si quería preguntar aquí al doctor Cárdenas que hacen con los pacientes más chiquitos yo sé que un fellow hizo un estudio como de estandarización de esos valores si lo que tú dices es cierto en los niños muy pequeños por debajo de dos años la respuesta es muy variable realmente entonces pues a pesar de que se pueden hacer con el baby flash nosotros tenemos una base de datos de todas maneras de niños que van de seis meses a cinco años y hasta diez años entonces lo que se recomienda es de acuerdo a la evolución clínica y a la sospecha diagnóstica clínica repetir el examen por lo menos al año o a los dos años porque ya después de dos años casi que los parámetros de las amplitudes de las ondas A y B son casi iguales a las de los adultos ¿no? ok entonces básicamente esa es la recomendación tener una un examen previo de base pero siempre repetirlo a los dos años y eventualmente de acuerdo a la evolución clínica listo eso por ahora es el electroretinograma de campo completo para que nos vayamos metiendo un poquito en el tema ahora vamos a hablar del electroretinograma patrón y nos vamos subiendo un poquito más de piso en la retina como les decía digamos que es el examen que utilizamos para estudiar las células ganglionares en específico sin embargo ya vamos a ver que también nos permite diferenciar entre si hay algún tipo de alteración en las células ganglionares y los fotorreceptores o pues digamos que el resto de la retina ¿por qué se llama patrón? es porque nos da un resultado una respuesta evocada por un patrón reverso de contraste que usualmente como les decía se pone una pantalla como estamos viendo aquí en la foto superior de la derecha y nos pone un cuadro de ajedrez blanco y negro con una iluminación modulada promedio que también está pues digamos que estandarizada a nivel mundial este electroretinograma patrón si requiere que el paciente tenga una muy buena ativización central lo que hace que pacientes con muy mala agudeza visual o que no tenga ativización o pacientes con histagmos pues no sea como el estudio de elección para estudiar ese tipo de patologías como tiene una pues como requerimos una apivización central este es un examen que es un indicador sensible de la disfunción en la región macular y nos habla de la integridad como les digo de la vida óptica hasta las células ganglionares nos va a ayudar mucho pues entonces en el estudio de neuropatías ópticas el glaucoma y enfermedades de las células ganglionares en general como para que lo tengamos en mente como les digo estos pacientes no se les hace ni diasis farmacológica se requiere que tengan la mejor digamos que calidad de la imagen y la mejor corrección son señales de muy pequeño voltaje a diferencia de las de campo completo que digamos que como es una respuesta en masa de tantas células de la retina pues no necesita tantos amplificadores esta en este caso digamos es una señal muy pequeña y las ondas son muy similares a la anterior pero digamos que para diferenciarlas los dos exámenes se les pone un nombre de diferentes entonces igual que el electroretinograma de campo completo empezamos con una deflexión negativa a los 35 milisegundos por eso se llama N negativa 35 milisegundos la segunda deflexión positiva a los 50 milisegundos y la tercera deflexión negativa a los 95 segundos para que nos acordemos importante en el electroretinograma patrón la onda P50 y la onda N95 son las ondas que nos vamos a fijar para ver pues como la función de las células ganglionares aquí hay algo importante y es que el electroretinograma patrón también lo usan para ver si como les decía hay una alteración solamente en las células ganglionares como puede ser en el glaucoma o además de eso es una enfermedad que nos está comprometiendo capas más externas de la retina ¿cómo lo hacemos? es porque sabemos que la onda P50 digamos que corresponde a respuestas tanto de las células ganglionares como de los fotorreceptores o los conos específicamente porque estamos en el área macular y la N95 sí definitivamente está relacionada solamente con respuestas a las células ganglionares relacionadas con contraste entonces si tenemos un paciente al que le hacemos un electroretinograma patrón y vemos que la onda P está normal o persiste normal pues definitivamente quedamos tranquilos porque sabemos que la disfunción de la agudeza visual en este caso no es o no tiene una o es una causa diferente a una maculopatía porque los conos están funcionando en teoría de una buena manera en cambio si tenemos un paciente que tiene tanto la onda P como la onda N digamos que disminuida en su amplitud pues estamos ante una patología que nos está diciendo que tiene una afectación tanto de células ganglionares como de las capas externas de la retina entonces eso es importante que lo entendamos con respecto al electroretinograma patrón y el glaucoma estuve mirando como varias cosas que hay digamos que todavía muy debatido lo que sí se sabe definitivamente es que las alteraciones eléctricas suceden más temprano que los daños detectables en el campo visual por eso digamos que siempre se ha intentado proponer el electroretinograma patrón como un screening en pacientes con glaucoma como para ver alteraciones tempranas pero pues no se usa digamos que frecuentemente lo que estamos viendo ahí abajo simplemente son ejemplos de cómo se ve la disminución en la amplitud de las ondas en pacientes normales con glaucomas tempranos y con glaucomas tardíos en donde ya finalmente pues casi que se ve una onda casi que sinusoidal y se pierde todo tipo de flexiones eso era el electroretinograma patrón ya subimos al piso de las células pues cambionales ahora vamos a pasar al electroretinograma multifocal que digamos que podríamos asimularlo al primero a un electroretinograma de campo completo pero solamente enfocado digamos que en la zona macular y por qué es tan interesante digamos que este estudio ahora está siendo tal vez diría yo uno de los más utilizados es porque nos permite la visualización topográfica del sistema de los conos en la zona macular y cómo lo hace por medio de una secuencia binaria hexagonal como estamos viendo aquí en esta imagen superior de la derecha que la denomina la secuencia M simplemente es el nombre que le pusieron y lo que es es una secuencia preestablecida de hexágonos que se están prendiendo y apagando en diferentes como secuencias como se dice es una secuencia que ya está preestablecida por un programa matemático que lo que va a hacer es ir midiendo de cada hexágono el potencial pequeñito como estamos viendo aquí en esta imagen y hace una sumatoria por anillos como estamos viendo aquí en los digamos que en esta imagen de colores ya les vamos a mostrar los anillos pero usualmente estos anillos el rosadito el rojo el naranja el amarillo y él va haciendo como unas correlaciones definiendo la función de la zona macular una respuesta normal de un electroretilograma multipocal nos excluye disfunción de los fotoreceptores a nivel de la mácula como causa de disminución de la agudeza visual central entonces digamos que está haciendo un estudio bastante importante a nivel de electrofisiología tiene muy buena correlación con los potenciales visuales incluso mejor correlación que el electroretilograma patrón porque está menos afectado por otros patrones ópticos como la catarata y algo más que nos disminuye la sensibilidad visual así son las imágenes digamos que ven los pacientes son marcos hexagonales como les decía que van aumentando en su diámetro hacia la periferia pueden ser 61 hexágonos como vemos acá o 103 hexágonos si queremos hacer un examen un poquito más amplio que van a mirar o nos van a permitir examinar 40 grados ó 50 grados del polo posterior de los pacientes tenemos tres tipos de reportes que nos pueden dar digamos que los equipos el primero es el reporte en 3D que todos hemos visto característicamente tiene una espiga en la mitad y aquí estamos hablando pues digamos que de esa espiga de los conos centrales que debería estar presente digamos que siempre en todos los pacientes tenemos el reporte en anillo era de lo que nos hablaba y es básicamente como mirar esta pirámide desde arriba y lo que nos ayuda pues es como a caracterizarnos digamos que ciertas diámetros en especial periparafobiales importante vamos a ver más adelantico en el estudio de la toxicidad por ciertos medicamentos que sabemos que hay ciertos medicamentos que no afectan precisamente el área foveal sino más bien el área perifoveal en los anillos 1 perdón los anillos 2 3 y 4 por ejemplo la toxicidad por la vigabatrina que es una de estas que nos va a generar esa toxicidad como parafoveal dentro de otras y el último reporte que nos pueden dar es este reporte por cuadrantes que también pues podría llegar a ser de una significancia importante en alteraciones o por ejemplo patologías isquémicas central serosa también lo he visto en algunos reportes eso por ahora del electroreculograma multifocal entonces tengámoslo siempre como elección en pacientes con alteraciones maculares que queremos estudiar los fotorreceptores específicamente del área macular tenemos el electroreculograma un examen que está ya un poquito dejado yo nunca he visto un reporte de esos acá no sé si si se haga muy frecuente pero lo que nos permite y si recordamos es la función pues evaluar la función del EPR nos permite evaluar la función del EPR porque el EPR es digamos la estructura responsable de generar un potencial diferencial entre la córnea y el fondo del ojo la córnea siendo positiva y el digamos que el epitelio pigmentar y la retina teniendo pues una electronegatividad importante eso genera un dipolo resultante que nos va a permitir estudiar potenciales diferenciales como lo logramos colocando estos electrodos digamos que en los cantos externos e internos pidiéndole al paciente que sin mover la cabeza mueva los ojos de un estímulo a otro con 30 grados de diferencia y pues digamos que la base fisiológica de esto es prender y apagar luz y en las diferentes digamos que posiciones del ojo se mide el potencial diferencial de la córnea versus el del electrónico del EPR y se genera básicamente una resta o pues en este caso una división que ya vamos a ver que es un índice que medimos entonces básicamente lo que nos está midiendo es indirectamente el potencial transepiterial de las células del EPR que ya vamos a ver cómo funciona tenemos entonces primero que cuando un paciente es estimulado a la luz hay un aumento en los niveles de calcio liberados con el retículo endoplasmico estamos hablando de la retina el aumento de los niveles de calcio intracelulares va a ser una apertura de canales de cloro dependientes de calcio todo esto con un signo negativo menos el calcio esto va a aumentar el potencial de membrana transmembrana del epitelio pigmental en la retina y eso genera un aumento en el potencial basal que es lo que vamos a medir versus el potencial corneal entonces básicamente nos va a dar unas respuestas como estamos viendo lo que nosotros medimos básicamente es medir el punto máximo durante pues cuando no hay ningún tipo de estímulo lumínico o el punto es como decirlo el punto máximo de negatividad y el punto máximo de positividad cuando hay un estímulo lumínico como vemos acá eso nos va a generar un coeficiente que es el coeficiente de Arden en donde vamos a colocar aquí el valor del estímulo lumínico más alto y el valor del estímulo escotópico pues digamos que más negativo un coeficiente de Arden entre 1.7 y 4.3 se considera normal si es menor a esto pues definitivamente estamos frente alguna disfunción del epitelio pigmentario de la retina como en enfermedades como la enfermedad de BEST o la BEST rinopatía que veo que lo nombran que son característicamente enfermedades que van a afectar el epitelio pigmentario de la retina y ahorita creo que ya por ahí un ejemplo pasando ahora un poquito más atrás de la retina vamos a hablar de los potenciales visuales evocados son potenciales eléctricos derivados de corrientes generadas de la corteza visual en respuesta a estímulos visuales pues tipo flash o patrones como ya hemos visto entonces esta también es una onda como debería verse grande bien de dónde vienen las señales también así como los que hemos visto previamente empezamos con una deflexión negativa que en este caso se le denomina N1 se sospecha que vienen de la corteza visual primaria digamos que o nos habla mucho esta onda de la respuesta de la corteza visual primaria la primera onda positiva que es P1 corresponde a respuestas de células en la corteza extraestriada del giro occipital y N2 derivada de múltiples partes pero principalmente del lóbulo parietal esto también es algo muy grueso todavía no se sabe bien exactamente de qué células vienen pero es una respuesta en masa como les decía que sí nos permite como guiarnos hacia dónde puede estar el tipo de lesión o enfermedad tenemos que poner unos electrodos como el anterior solamente que obviamente estos están localizados en la fisura calcarina que es el área que está más cerca a la corteza visual primaria que es el área 17 de Brotman tenemos tres electrodos como principales en el centro sigue una regla que se llama la regla del 10-20 y es que corresponde o se coloca en el 10% de la distancia entre el inion y el nasion que no sé si se acuerdan pero pues el inion está acá y el nasion está en la parte frontal arriba pues donde termina digamos que el hueso frontal y haciendo pues el cálculo del 10% se coloca ahí el electrodo y a los 4 centímetros se colocan estos siguientes dos electrodos digamos que ahí debería estar ubicada anatómicamente la fisura calcarina para poder tener estímulos de esa zona de la corteza visual primaria hay tres tipos de modalidades o tres maneras de estimular los pacientes en los potenciales visuales evocados que se utilizan en diferentes tipos de pacientes tenemos los los tipos flash que los utilizaríamos en pacientes pediátricos como decía el doctor Cárdenas tenemos el patrón reverso que es el que está abajo que ya sabemos que los patrones son estas tablitas de ajedrez simplemente lo que hacen es cambiar si ustedes se ponen a ver de negro a blanco pues digamos que hacer un reverso en la secuencia y así así es que lo estimulan de hecho el patrón reverso pues digamos que es el preferido por a nivel mundial porque las ondas son mucho menos variables como están viendo aquí pues mucho más bonita y digamos que se pueden distinguir de mejor manera cada onda la negativa la positiva y la negativa y tenemos este otro patrón que se llama onset offset en donde se le pone al paciente inicialmente una pantalla gris y luego se le muestra un checkboard y así se hace en múltiples repeticiones para pacientes con listacmus encontré que pues este patrón on off es como el indicado digamos que para ellos es un poquito más fácil fijar en ese momento y los pacientes pues a los que se le realiza tipo flash son niños o pacientes que tienen muy baja visión y poca colaboración y que se requiere hacer un examen un poquito más rápido aquí tenemos pues una onda normal de como debería verse un potencial visual evocado tenemos dos tipos de alteraciones que podemos encontrar y esto es lo más importante que se aprendan es que cuando hay un aumento en la latencia de la onda pues estamos pensando en que hay una desmuralización de alguna parte de la vía visual porque se tardan más en llegar los digamos que las señales o si tenemos una disminución en la amplitud pues lo que estamos es pensando es que a pesar de que hay buena mielinización pues hay poquita cantidad o algo pasó o se murió en algún tipo de axones que no permiten que la señal sea tan amplia entonces baja amplitud estamos hablando de pérdida axonal y disminución en la latencia de desmielinización entonces recordando un poquito el electrodiotinograma de campo completo pacientes tienen que estar adaptados a la luz y a la penumbra el electrodiotinograma patrón eso simplemente es estímulo flash el patrón lo hacemos con los patrones de checkboard igual que en multifocal pero recordemos que aquí son hexágonos que van a estar cambiando dependiendo de la secuencia M el electrocolograma es la que le ponemos al paciente a mirarlo lado y lado y los potenciales visuales evocados muy similares al electrodiotinograma patrón con el checkboard que es como el scan entonces bueno todo esto como para qué cómo nos ayuda cómo nos sirve entonces pues dependiendo de dónde esté la lesión que ya vemos que podemos localizar con diferentes exámenes pues vamos a enfocarnos un poquito más hacia el tipo de enfermedad ocular en este caso de la vía visual que tenemos entonces si estamos hablando de un electrodiotinograma de campo completo ante un paciente que tiene una maculopatía visible pues que estamos viendo en el fondo de lobo que definitivamente hay algo que nos permite digamos que diferenciar entre si este paciente tiene además del compromiso macular un compromiso en la retina periférica y distinguir si es que es una distrofia macular o una distrofia de cones y bastones que es algo un poco más diseminado como para que entendamos de hecho aquí a la derecha tenemos entonces un paciente que tiene diagnosticado una distrofia de conos en donde vemos cómo nos va a ayudar el electrodiotinograma de campo completo entonces estamos viendo que en el primer estímulo que recordemos que es el estímulo escotópico en donde vamos a ver realmente la función de los bastones nomás pues es una onda bastante normal pero cuando le ponemos ya digamos que la parte lumínica en donde los conos deberían ser como los protagonistas definitivamente la amplitud se nos baja tanto en el flicker macular que también está muy chiquita recuerden que eran unas ondas mucho más grandes como en la respuesta única al flash entonces ya nos estamos aquí guiando aquí es un paciente que a pesar de que al fondo de ojo no tiene muchas cosas si definitivamente tiene una alteración específica en los conos y aquí estamos viendo pues un corte de una OCT en donde pues vemos aquí a nivel subfobial la alteración clara o la ausencia de fotorreceptores subfobiales y digamos que esto aunado pues a otros estudios cosa que deberíamos hacer digamos que todo el estudio completo en estos pacientes también me pareció importante el hidroretinograma de campo completo que debería usarse pues bueno digamos que lo recomiendan para estudios de enfermedades un poco más generalizadas que pueden alterar los fotorreceptores como la retroempatía diabética por ejemplo ahorita ya les voy a mostrar algunos pues como casos que han reportado aquí tenemos un caso de una persona con diagnóstico ya confirmado una refinoscisis ligada al X y me parece muy bonito para que entendamos esquemáticamente aquello de las ondas en donde en el ojo izquierdo vemos que hay una onda B normal porque los conos perdón los bastones están funcionando bien perdón hay una onda A normal porque los fotorreceptores están funcionando bien aquí estamos viendo el ojo izquierdo el ojo derecho están funcionando bien pero una onda B que definitivamente pues es casi inexistente y recordemos que les decía yo que es importante ver la conexión entre la onda A y la onda B porque nos está hablando pues ese paso o foto transduccional de los fotorreceptores hacia las células ganglionares y que si nos vemos o vemos aquí en este paciente tenemos una esquisis de las capas de la retina que nos va a impedir digamos a que esta señal llegue adecuadamente y no se genere la onda B entonces perdón ¿se tendría que positivizar esa onda B? pues no positivizar pero perder porque no le está llegando digamos que la señal a las células ganglionares fíjense que este ejemplo que pone doctora Luz Caterin es muy importante porque es el típico electroretinograma negativo si ustedes recuerdan la onda A en condiciones escotópicas es de menor amplitud que la onda B la onda B en condiciones escotópicas tiene mayor amplitud en este caso si ustedes ven por la esquisis que refiere la doctora o la retinosquisis la onda A es de mayor amplitud y la onda B está completamente atenuada eso se llama electroretinograma negativo no es patognomónico la retinosquisis porque también se presenta en otras condiciones como por ejemplo la enfermedad de Uguchi se puede presentar en algunas cegueras estacionarias congénitas nocturnas en retinopatía asociada a cáncer en otra serie de condiciones pero es muy importante el ejemplo porque porque nos diferencia digamos un electroretinograma normal de un electroretinograma negativo muy bien así es esta es otra otra patología un poquito más frecuente otra maculopatía pues una distrofia en la enfermedad de Stargard en este caso una tipo 2 en donde digamos que juntan varios exámenes que me pareció también chévere para que los vieran tanto el electroretinograma multifocal en donde definitivamente vemos la diferencia no existe el pico central que veíamos de los conos que debería haber en ninguno de los dos ojitos también pues si me creen también hay una disminución aquí digamos que en los voltajes centrales que se correlaciona con la pérdida o con la alteración estructural de la capa de fotorreceptores aquí a nivel subcovear tenemos también de las que fíjate perdón que pasa la anterior en este ejemplo de la enfermedad de Stargard que pasa por diferentes estadios creo que son cuatro Carlos Mario me corrige muchas veces cuando ya vemos el Stargard digamos en la fase de fondo flavimaculatus ya ha pasado mucho tiempo entonces el electroretinograma multifocal nos permite diagnosticarlo en estadios muy tempranos incluso cuando no se evidencia nada a nivel macular y el mensaje es que el electroretinograma multifocal muchas veces sirve para diagnosticar maculopatías subclínicas que aún no las vemos pero que pueden explicar la pérdida de visión en un paciente al cual no le encontramos nada a nivel del fondo de ojo incluso aquí en este paciente todavía el pliquer macular que nos habla mucho de los conos a pesar de que esté tan disminuido no se ve tan comprometido como como esperaríamos entonces sí este fue pues un electroretinograma multifocal que se le hizo temprano y se vio la alteración pues tan importante tenemos otra otra serie de enfermedades que son de las que hablaba también el doctor Cárdenas que son los desórdenes de la visión nocturna dentro de los que tenemos los que tienen un fondo de ojo normal y un fondo de ojo anormal y simplemente este es un este es un ejemplo de un paciente que tiene una una ceguera congénita estacionaria del fondo normal hay dos tipos la tipo 1 la tipo 2 y la tipo 1 hay una alteración importante y preferencial de los bastones entonces también es bastante característico y gráfico para que entiendan que pues miremos que la onda B del electroretinograma en su fase escotópica está también bastante disminuida que recordemos que la onda B en la parte escotópica nos habla de los bastones a diferencia del flicker macular en este paciente que está bastante bien con respecto a un paciente normal pero en la tipo 2 en donde hay una alteración preferencial de los conos no hay tanta disminución de la onda B aunque si la hay porque definitivamente los conos pues ayudan van a hacer una sumatoria para formar esta onda pero vemos pues la alteración significativa del flicker macular que es mayor en la tipo 2 entonces para que veamos y entendamos un poquito que el flicker macular nos va a guiar hacia conos y esta primera imagen siempre vamos a pensar pues en algún tipo de disfunción de los bastones aquí tengo precisamente una enfermedad de Oguchi en donde hay una alteración de la redoxina quinaza no sé si la han escuchado pero estos pacientes tienen un fenómeno digamos que muy característico que se llama el fenómeno de Mitsubo Nakamura y es que cuando se encuentran bajo condiciones escotópicas pues digamos que la retina se torna de un color como el que estamos viendo aquí pues en la imagen y pues cuando definitivamente vemos que eso sucede pues son pacientes que tienen una alteración importante en los bastones como vemos aquí esta onda B perdón tiene una disminución tanto en la amplitud como en la latencia y cuando estamos digamos que bajo una adaptación de luz también se ve una disminución importante de la onda A que recordemos es la que nos dan los fotorreceptores en especial aquí estamos digamos que enfocándonos hacia un paciente que tiene una alteración de las capas externas de la retina y nos permite digamos que este examen irnos ubicando estructuralmente hacia donde está la lesión me puse a buscar un poquito de cómo podríamos usar el electroretinograma en pacientes con retinopatía diabética teniendo en cuenta que si es pues un diario pues del diario vivir no hay tampoco mucho consenso definitivamente si se ha visto que hay aumento en las amplitudes perdón que hay disminución en las amplitudes tanto de la onda A como de la onda B esto es un paciente normal y esto es un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa algunos severa algunos moderada este en especial no decía cuál era pero si se ve la disminución en la amplitud y además veamos estos que son los mismos potenciales oscilatorios que les decía yo que nos permiten evaluar la función de las células amacrinas pues también se ven un poquito digamos que disminuidos cosa importante con respecto a las interconexiones en la retina que les decía que nos habla un poquito como de la función o de qué tan comprometida está esa retinopatía diabética importante que la onda B y como sabíamos nos habla un poco del funcionamiento de las células ganglionares pues digamos que se ha hablado de que es un buen indicador de la circulación retiniana entonces un retardo en el tiempo implícito que recordemos que es el punto pico o el máximo de esa onda en pacientes con oclusiones venosas o retinopatías diabéticas no proliferativas severas habla un poco de progresión de la enfermedad es un indicador de isquemia y por ende pues podríamos pensar en una un riesgo de neovascularización mayor en estos pacientes entonces digamos que el electroretinograma aquí debería una de sus funciones clínicas es para ver cómo la progresión de estos pacientes siempre riesgo de hacer neovascularización tanto en pacientes con retinopatía diabética como en influsiones venosas y de la retina exactamente Luz Caterina es para diferenciar o para orientar el tratamiento en un paciente diabético o que tenga una obstrucción de vena central cuando no hay claridad si la obstrucción es de tipo edematoso o isquémico la relación B sobre A o sea la relación entre la onda B y la onda A debe ser mayor de 1.5 en condiciones normales si es menor de 1.5 uno pudiera sugerir que hay algún grado de isquemia importante en las capas intermedias de la retina y le podría uno sugerir al retinólogo por ejemplo que esa obstrucción venosa tiene algún grado de isquemia y él puede decir la fotocoagulación un ejemplo lo mismo en retinopatía diabética preproliferativa en donde ya hay cambios isquémicos en capas intermedias doctor y eso tiene alguna relación con la con el tiempo de presentación o sea si tiene el evento no sé en los dos días previos se sigue apareciendo este patrón o tiene que dejar igual que en que aparezca el edema una semana no perdón que no te haya micrófono simplemente tú ves el paciente haces el diagnóstico por ejemplo una obstrucción venosa que haces uno a veces pide angioflorecinografía o angioct claro en el angioct puede angioct puede ver isquemia pero pero ya desde el punto de vista funcional el el electroretinograma te la puede confirmar digamos incluso muy precozmente que hay una isquemia importante que amerite por ejemplo una fotocoagulación ves en cualquier momento en el momento del diagnóstico porque si ya obviamente tú dejas avanzar el cuadro pues y hay un isquemia pues va a haber un daño de pronto hasta irreversible chica ok gracias doctor si desde el punto desde el punto de vista recordemos que hay para diferenciar una obstrucción de venas entre la retina isquémica y isquémica clásicamente se han descrito cinco posibles manifestaciones clínicas o paratécnicas la mala visión de los pacientes es la presencia de isquemia en la angiografía alteraciones en el campo visual alteraciones en el retinograma y pues la presencia o no presencia de neovascularización en el iris o signos de isquemia como las hemorragias víteras y todo ello entonces obviamente la combinación inclusive el DPA hacen una cuantificación del defecto popular aferente y pues todo esto en la práctica clínica si se pudiera llevar a cabo sería bastante bueno porque estaríamos diagnosticando mucho mejor a nuestros pacientes y desde una etapa más temprana para hacer los tratamientos adecuados pero muchas veces no es práctico desde el punto de vista clínico o no es práctico porque ya conocemos el tipo de pacientes que manejamos en la institución entonces lastimosamente no podemos llevar a cabo todas estas herramientas diagnósticas con las que contamos correcto sí es cierto bueno este es otro caso traje como los más característicos para que vean la alteración de cada onda y este es un paciente joven que empezó con nictalopia como único síntoma es decir pues dificultad para la visión en la noche como antecedente importante tenía un antecedente en la cirugía gástrica por cáncer al parecer también como alteración en el colon y con algún tipo de resección de algún segmento y antes de saber pues el diagnóstico se le hizo porque al examen digamos que físico no se encontraba ningún tipo de alteración pero si una muy mala visión y se encontró pues digamos que un electroretrograma de campo completo con casi que una nulidad de la onda B en la parte escotópica también una disminución en la amplitud importante en la onda en la parte lumínica y pues digamos que haciendo ya una correlación se encontró que era un déficit de vitamina A lo que le estaba generando al paciente la alteración que recordemos que la vitamina A es importante en la retina porque digamos que es un cofactor del retinol se empezó el tratamiento endovenoso con vitamina A y pues definitivamente se vio la mejoría muy notoria en la fusión de los fotorreceptores y la capa de células ganglionares a las dos semanas después del tratamiento y entonces es importante también para ver un poco la respuesta también hizo parte del estudio inicial del paciente donde estaba un poquito perdidos y empezaron a buscar pues qué le podría generar esta alteración como tan marcada más que todo en la función de los bastones donde el retinol es lo más importante otros pacientes que nos llegan y que también nos generan muchas dudas pacientes con palidez del disco que como nos llegan aquí que son pacientes que ya llevan meses si uno no entiende si es que fue algo isquémico si es que fue un glaucoma avanzado lo que veníamos hablando una oclusión de arterias centrales de retina o hace parte de una distrofia de colores y bastones que también puede impulsar con palidez del disco entonces ya vamos viendo que podemos mandar ciertos exámenes que nos van localizando el tipo digamos que estructuralidad que podemos tener si estamos o si quisiéramos digamos descartar algún tipo de alteración isquémica o de ser las ganglionarias sería el electrorequinograma patrón el que enviaríamos o si quisiéramos digamos que estudiar a nivel global una distrofia de colores y bastones sería el electrorequinograma de campo completo el que nos daría como la respuesta entonces simplemente hace parte como del estudio clínico en general de pacientes en los que estamos un poquito perdidos y necesitamos conocer la causa inicial de su alteración hay digamos que otro tipo de respuesta que se está aprendiendo a estudiar un poquito en el retrorequinograma de campo completo que se llama la respuesta fototópica negativa se encuentran estas estas ondas en las digamos que al finalizar que es la parte C y B que les decía que usualmente no lo vemos y corresponde a componentes negativos aquí vemos la negra digamos que la gris es lo normal es un componente negativo del retrorequinograma de campo completo y se ha visto que nos habla de la función de la capa de células ganglionares recordemos que el patrón era el que usábamos para las células ganglionares pero esto surge también como una alternativa ya que es un examen un poquito más fácil de hacer y que no requiere fijación entonces se ha venido estudiando en patologías que puedan alterar las células ganglionares como neuropatías ópticas isquémicas neuropatías ópticas compresivas de hecho este es un caso de un paciente con un papiledema bilateral inicial y el seguimiento en donde inicialmente se vio una digamos que una pérdida de esta negatividad de la respuesta fotóptica negativa se llaman así estas ondas que fue mejorando a medida que iba pasando digamos que el seguimiento del paciente entonces si tenemos un paciente con una mala fijación un niño que queremos estudiarle algún tipo alteración isquémica o algún tipo de alteración de las capas en las ganglionares también con el electroretinograma de campo completo mirando este tipo de ondas podríamos llegar a generar algún tipo de confusiones las ventajas sobre el patrón lo que les digo es más fácil y no requiere fijaciones y nos habla de una respuesta global de la retina una respuesta en masa que en neuropatías ópticas sería más útil porque como el glaucoma y el papiledema pues nos altera más un campo periférico si este examen es relativamente nuevo y es una variante del electroretinograma de campo completo como dijo la doctora Luz Caterin no depende de errores refractivos tampoco depende de opacidad de medios o de problemas de fijación a diferencia del electroretinograma patrón usa el mismo protocolo del electroretinograma de campo completo y realmente el uso que más está haciendo es en el seguimiento y en el diagnóstico del glaucoma temprano hay muchos estudios controvertidos pero nosotros vamos a ver si podemos vivir en carne propia de eso a propósito mañana colocan el nuevo equipo allá en el doctor Carlos Mario Luz Caterin están invitados allá para que nos acompañen y se familiaricen con el equipo y los que quieran asistir y puedan asistir están invitados muchas gracias otra forma otra variante del electroretinograma patrón y también del electroretinograma de campo completo es la respuesta de conos LM y la respuesta de conos S eso también es otra opción que hay para estudiar con el nuevo equipo también importante y esto también nos llega a diario y es para evaluar el potencial de visión en los pacientes y este caso me pareció también bastante curioso porque es un paciente de 83 años que llega diciendo que lleva dos años con disminución progresiva de la visión le encuentran una visión de NPL en ambos ojos el ojo derecho tiene como ven hay una catarata dura y el ojo izquierdo tiene una catarata pues ya madura con algo de restos cristalinianos en la cámara anterior se le hizo una ecografía en donde en el ojo izquierdo se ve un desprendimiento total de la retina que le explica su NPL sin embargo en el ojito derecho se ve digamos que un ojo bastante normal se le alcanzó a hacer un optomap a pesar de la opacidad de medios en donde no se veían pues muchos cambios que explicaran un NPL entonces se le hizo al paciente estudios electrofisiológicos dentro de su electroretinograma de campo completo y los potenciales visuales y se encontró lo siguiente en el ojito derecho digamos que un electroretinograma con una respuesta aunque un poco disminuida presente es decir por ahí estábamos viendo que la retina definitivamente estaba pegadita los conos en este caso esto es un flicker macular estaban respondiendo en cambio en el ojo izquierdo pues si tenemos una respuesta nula a nivel de la retina ahora se le hizo un potencial visual evocado porque decían bueno si la retina está pegada como porque pues está NPL si por lo menos debería estar PL y nada se encontró que en ambos ojitos no había pues ningún tipo de respuesta a nivel de la corteza visual occipital y esto definitivamente nos habla que ahí este paciente tiene una disfunción en la conexión retinocortical lo que se llevó pues lo que yo voy a decir que a pesar de que se le hiciera una cirugía de catarata en el ojito derecho que se pensaba que estaba bien pues no va a tener una recuperación visual por una falta de una respuesta en la corteza visual entonces me pareció importante este paciente no se llevó a cirugía y digamos ¿ahí se completaría el estudio con alguna neuroimagen o no? es posible sí se puede nosotros tenemos que tener la seguridad del pronóstico visual en un paciente recuerde que ante todo debemos ser clínicos no sé en este paciente si había posibilidad de evaluar el defecto bucilar referente no lo describiendo pero seguramente debía tener un defecto de grado máximo me imagino yo grado 3 o 4 y bueno eso lo hace a uno como pararse un poquito en la raya ¿no? no sé si quieran falta muy poquito pero no sé si quieran seguir que yo sé que ya son las 7.35 es que es poquito Luz Caterin has hecho un récord como sí sí como 6 6 diapositivas más o menos 4 ¿qué opina doctor Cárdenas? ¿que las termine? ¿sí? sí termine las de una vez Luz Caterin bueno rápido con respecto a la toxicidad entonces el electroretrogrado multifocal como les decía es el que viene aquí a ayudarnos un poquito en la parada porque nos ayuda a estudiar topográficamente la zona foveal que es la que nos importa en este momento aquí tenemos un caso de una toxicidad por cloroquina en donde clínicamente pues digamos que en el fondo no se veía mucho ya se empiezan a hacer estudios de autofluorescencia y angiografía ya empezamos a ver ciertos cambios y aquí es donde vemos la importancia pues como el reporte en anillos que nos genera digamos el aparato y en donde vemos pues una alteración marcada en ciertos anillos como parafobiales el tercero el cuarto segundo tercero y cuarto habla pues la literatura en donde se empieza a ver como la toxicidad temprana de este medicamento este paciente esto fue a los 11 meses de haber iniciado la cloroquina que usualmente digamos que sería como el tiempo esperable para empezar a ver alteraciones tempranas y como decía el doctor Cárdenas el electroreclinogrado multipocal sería como el examen de elección estamos viendo aquí digamos que los potenciales como se ven disminuidos de manera parafobial y en el centro pues una muy buena función de los fotoreceptores acá lo mismo acá una toxicidad ocular por bigadotrin de hecho no es raro que lleguen el bigadotrin se utiliza como antiepiléptico en niños con epilepsias pues como bastante intratables y el bigadotrin pues entiendo yo que no hay no hay mucho por qué cambiarlo entonces no sería raro que les llegue a la consulta los primeros signos de toxicidad ocular en el bigadotrin se ven a nivel electrofisiológico usualmente no son visibles al examen de ojo entonces fíjate que lo curioso es que el seguimiento de bigadotrin que es un antiepiléptico se hace básicamente con campo visual pero en los niños es difícil tomarlos porque característicamente produce una constricción del campo visual claro también produce alteraciones del electroretinograma pero lo que más produce es constricción y no se sabe cuál es la causa de esa constricción real y lo más grave es que es irreversible ese es el problema veo yo que es por la acumulación del GABA es como que altera como la fototransducción pero si no no se sabe muy bien el porqué y encontré aquí en este paciente por ejemplo y de hecho es importante que decían ahí en el estudio este era un niño también bien chiquito tomarles de base un electroretinograma porque de base este paciente tiene ya unos cambios importantes la reducción de la amplitud de la onda B como vemos acá inicialmente más alteraciones en el flicker macular a los 14 meses de seguimiento son digamos que los primeros signos de toxicidad que se pueden ver en un niño pequeño que son usualmente los que a los que se les inicia el bigabateria este es otro paciente que está mostrando lo mismo tenemos aquí otra de las maneras en como se puede presentar el electroretinograma multipocal y es sumado a un home free digamos que de base este caso es un caso de un paciente con una retinopatía zonal externa oculta progresiva que recordemos no se sabe también muy bien el por qué pero en este caso era un paciente joven con un cuadro posviral ahí como medio dudoso que empezó con disminución súbita de una parte de su campo visual y vemos acá pues se ve muy bonito como se disminuye la digamos que el potencial electrofisiológico de esta zona que se corresponde pues al escotoma que tiene el paciente entonces también nos ayuda a localizar digamos que en la mácula las diferentes alteraciones que podemos tener por diferentes patologías específicas y un poquito raras en este caso tenemos aquí tres simplemente ejemplos la primera una distrofia macular en donde estamos viendo que hay una disminución en la digamos que un poco de disminución en la potencial electrofisiológico de las células centrales una retinitis pigmentosa en donde hay un respeto en el área foveal y este es un caso de una paciente que tiene un aumento idiopático de la mancha ciega en donde se ve que hacia nasal se está yendo un poquito como la zona de alteración electrofisiológica este es un caso como les decía el electroculograma nos ayuda a ver el epitelio pigmentario y aunque no es muy usado en la enfermedad de Vest si se sigue usando esto veía yo en todos los reportes de casos y en donde pues vemos característicamente una disminución en la respuesta del electroculograma tanto en la fase oscura como en la fase de iluminación con un índice de arden bastante disminuido y esto es una respuesta normal a lo que se debería tener en estos pacientes inicialmente pues digamos que el electroculograma veía yo que lo enviaban como de base y como seguimiento también para ver cómo iban los pacientes y por último tenemos aquí un caso de cómo se ve un potencial visual evocado en un paciente con una neuritis óptica en donde recordemos que si estamos ante un paciente con una neuritis óptica estamos hablando de un paciente pues con una enfermedad que puede ser desmilinizante de base como la esterosis múltiple por su incidencia y si estamos hablando de una enfermedad desmilinizante recordemos que lo que va a haber es un aumento en la latencia de las ondas entonces en el ojo que no está afectado este paciente se ve como la onda digamos que la P100 está donde debe estar pero en el ojo afectado en la neuritis óptica pues ya se ve que se pasa del 100 y pasa casi que a 125 o perdón eso era como 175 entonces vemos el aumento en la latencia que nos habla un poco de la desmilinización me pareció también curioso leer que muchos pacientes con esclerosis múltiple se les hace potenciales visuales evocados y se ve también una desmilinización subclínica en los potenciales visuales entonces que también hasta en el 30% debería hacerse decían ellos que en todo paciente con por lo menos con esclerosis múltiple para para ver alteraciones iniciales digamos que asintomáticas para la ambliopía también es un estudio que nos puede ayudar el electroretinograma los potenciales visuales tipo patrón es el test más sensible lo que vamos a encontrar es una disminución tanto en la amplitud como en la latencia de la onda P100 como estamos viendo acá la amplitud y la latencia pues se aumenta usualmente en estos pacientes el electroretinograma de campo completo pues no tendría por qué tener algún tipo de alteración entonces lo vamos a encontrar normal y pues esto me parece lo más importante de toda la la exposición y simplemente es como hacer un esquema mental de si tenemos un paciente con diferentes patologías que debemos pedirle que encontraríamos y se los dejo pues ahí como obviamente la presentación para que lo revisen si tenemos o no pues sí nos queda poquito tiempo pero para que lo revisen es fácil entenderlo ya viendo visto todo lo anterior recordemos que lo importante de esto es que nos permite ayudar monitoreo seguimiento de progresión eficacia y seguridad de tratamientos pronósticos por ejemplo en la maduración visual y con lo que decía el doctor hacer los seriados esto es un paciente con una curioretinopatía de Virchot que nos muestra pues antes del tratamiento cómo estaban el electroretinograma y cómo mejora después estos son seis meses después del inicio del tratamiento de la retinopatía y entonces también nos permite hacer el seguimiento pacientes con oftalmopatía distiroidea que me pareció súper importante hacer los potenciales visuales evocados con cierta peridiosidad si vemos algún tipo de alteración progresiva nos podría definir algún tipo de manejo quirúrgico o enfermedades neurológicas compresivas pacientes con retinosis pigmentaria estudio de los hermanos que son asintomáticos digamos que encontré estudios que se decía que si tiene electroretinogramas normales hasta los seis años esos pacientes definitivamente ya no van a desarrollar una enfermedad futuro también me pareció un dato importante pacientes con neuropatías ópticas traumáticas hablando un poquito del pronóstico visual si sabemos que tiene de base un potencial visual evocado comparativo al otro ojito disminuido en un 50% de sus valores tiene un muy mal pronóstico visual y eso es todo esto usualmente son los libros también los que me va a seguir los estudios los artículos y muchas gracias